Y como lo anunciamos en la iniciativa de esta edición central de Quinta Visión Noticias, ya estamos junto a Michael Gómez Vergara, director regional del Instituto de Seguridad Laboral ISL, para conversar sobre un importante tema que tiene que ver específicamente con los trabajadores y trabajadoras a honorario, que muchos hay hoy en nuestro país. ¿Cómo está, director? Un gusto tenerlo en esta entrevista de edición central de Quinta Visión Noticias. Hola, Bernardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, ¿y usted cómo va la cosa? ¿Cómo va? Bien, 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 asumiendo acá la dirección regional del Instituto de Seguridad Laboral desde el lunes de la semana pasada que estamos acá como director regional. Así que bien contentos, con harto ánimo, con nuestras ganas y con hartos desafíos por delante. Tú ya lo mencionabas, ¿no? El tema de los trabajadores a honorario, que son hartos en Chile, decirte que son más de 500.000 trabajadores a honorario que hoy día están en este país, que pasaron por el proceso de operación renta, y que para la región de Valparaíso son más de 50.000 los trabajadores a honorario que nosotros tenemos como Instituto de Seguridad Laboral adheridos por efectos de operación renta y que tienen un montón de beneficios que ya quiero empezar a decirlo. Primero, ¿por qué es tan importante esta ley 21.133, director? Bueno, es importante la ley 21.133 por varias razones. La primera es porque integra a trabajadores independientes que hoy día no tienen acceso a la seguridad social. Y ya viene desde el año 2019, si lo vemos, nosotros hoy día en Chile tenemos dos tipos de trabajadores, trabajadores dependientes que dependen de un empleador, sea público o privado, y tenemos todos estos trabajadores independientes que boletean. Y entonces estos trabajadores independientes que boleteaban no estaban dentro del marco de la seguridad social y hoy día sí están dentro del marco de la seguridad social. Y ahí tienen distintos beneficios en distintas materias, en materia de seguro, invalidez y sobrevivencia, en materia de ley sana, inclusive mujeres y hombres que tienen, bueno, en el caso de las mujeres, derecho a pre y postnatal, hombres que podrían acceder al postnatal parental, a FONAS, a AFP, y por sobre todas las cosas, y que es el tema de mi interés personal, pero además de gestión profesional, que tiene que ver con el seguro ATEP, que es el famoso seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y que cubre a todos los trabajadores y trabajadoras en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y que los va a cubrir con atenciones médicas 100% gratuitas hasta la recuperación completa o mientras subsistan los síntomas de las secuelas causadas. ¿Querés preguntar justamente por eso, director, sobre los beneficios? ¿Qué tiene usted este ámbito en el cual usted se ha sentado? Sí, bueno, tienen distintos beneficios. Apartando, primero, todo trabajador en Chile que logra demostrar relación de subordinación y dependencia, en caso de los trabajadores dependientes, si se accidentan, se les activa un seguro, ¿no? Un seguro que es administrado por distintas mutualidades o organismos administradores de la ley. Está la Asociación Chilena, el IST, la Mutual, y estamos nosotros como organismo público. Entonces, esto es como similar a FONASA, nosotros somos el asegurador público de la ley, entonces si alguien no está afiliado a una ISAPRE, por defecto, si se pone a trabajar, va a estar afiliado a FONASA. Entonces, en este caso, si alguien no está afiliado alguna de las mutualidades privadas, por defecto, entonces, está asegurado con, en este caso, con el asegurador público de la ley. Entonces, cuando un trabajador tiene un accidente del trabajo, se le van a entregar todas, todas las prestaciones médicas que el médico, valga la redundancia, indique, de forma 100% gratuitas. Y cuando digo son todas, son todas. O sea, desde la operación, pasando por los aparatos ortopédicos, las prótesis, caminando por el tema de los medicamentos, e inclusive el traslado, si es que amerita vía prescripción médica. Y además, también tiene derechos a los beneficios económicos. ¿Cuál es la ley? En este caso, el más conocido es el subsidio en capacidad laboral o la famosa licencia médica. ¿Los trabajadores hoy día independientes tienen derecho a licencia médica cuando se accidentan? Sí, sí tienen derecho a licencia médica. Y nosotros vemos, y cuando recorremos las calles de la región, nos paran, nos preguntan, nos dicen, oiga, director, ¿sabe qué? Tuve un accidente. Lo tuve hace seis meses atrás. ¿Y sabe qué? Me tuve que atender por el hospital, me tuve que atender por el consultorio, ¿no? Y tuvimos que hacer casi un bingo para poder juntar plata para la operación. Y tú te digo, pero usted estaba protegido. Usted podría haber hecho o no la denuncia en el Instituto de Seguridad Laboral, que es la declaración individual de accidente del trabajo. Y nosotros hubiésemos corrido con todas las prestaciones médicas, pero además le hubiésemos pagado la licencia médica. ¿Por qué? Porque usted se hubiese visto impedido de trabajar. Entonces, hubiese, ¿no? Usted ha aprovechado el reposo médico, porque eso es la licencia médica, el reposo médico, y aparte, ¿no? Te entrega un subsidio que te permite subsistir durante ese tiempo, porque reemplaza la remuneración que tú deberías haber recibido. Importante, entonces, que conversemos de este tema. Nos queda muy poco tiempo. Michael Gómez Vergara, director regional del Instituto de Seguridad Laboral. ¿Cómo se puede informar el trabajador honorario, la trabajadora honoraria sobre estos beneficios? Bueno, yo invito de verdad a todos los trabajadores honorarios que nos están viendo a que puedan entrar a la página registroindependiente.isl.gov.cl slash consultar, que digiten su root y ahí les va a aparecer, en la misma página, ¿no? Les va a aparecer bienvenidos al Instituto de Seguridad Laboral. ¿Qué significa eso? Que estos trabajadores independientes que emitieron boletas de honorario y que pasaron por el proceso de operación renta ya están registrados en el Instituto de Seguridad Laboral y tienen cobertura ¿desde cuándo? Desde el primero de julio del año 2022 ¿hasta cuándo? Hasta el 30 de junio del año 2023. Son los únicos trabajadores en Chile que tienen 12 cotizaciones pagadas en el futuro. No hay ningún otro. Ningún trabajador dependiente tiene las cotizaciones pagadas en el futuro. Solo ellos tienen las cotizaciones pagadas. O sea, tienen cobertura desde el primero de julio del 2022 hasta el 30 de junio del 2023. Perfecto. Ha sido muy interesante, muy didáctico poder conversar con ustedes en esta edición central de Quinta Edición Noticias sobre los beneficios de esta ley 21.723 específicamente en lo que se refiere a trabajadores a honorarios, trabajadoras a honorarios y esto del caso de accidentes laborales, de trayectos y enfermedades profesionales para no equivocarnos en lo que hemos centrado el tema. Muchas gracias por estar con nosotros en esta edición central de Quinta Edición Noticias Michael Gómez-Pelgara, director regional del ISM. Muchas gracias, Bernardo. Gracias. Gracias.